Todas, lo mismo guiso que limpio, que todo lo que hay que hacer en una casa. Pues bueno, lo que haga falta, poner lavadoras, limpiar, comida y demás. Hacer la compra, limpiar la casa, cocinar, forman parte de todas esas labores de la casa en las que se invierte mucho tiempo y energía, pero que son invisibles, ya que no aparecen reflejadas en ningún balance contable. La página web Todo No Incluido pretende que las labores de la casa se valoren como el resto de los trabajos. Pues que todo el mundo pueda acceder a una herramienta muy sencilla y pueda calcular cuánto dinero ganaría si el trabajo que hace de forma gratuita y por amor fuese rentable. Nunca nos lo hemos planteado, pero supongo que sería un porcentaje muy grande del sueldo mensual. Ya son alrededor de 5.000 las personas que han realizado esa valoración y se estima que de media deberían pagarse entre 1.500 y 2.000 euros a la semana por realizar esos trabajos invisibles. Fíjate que bien, vaya sueldito que tendríamos. Para la creadora de la página web, esta herramienta cuenta con una doble función. Lo primero para concienciarse una misma y luego para concienciar al sistema también, a toda la sociedad, que sería imposible que todo funcionase si alguien nos estuviese haciendo cargo de estos trabajos. Ahora, con los números sobre la mesa, toca reflexionar. Gracias. 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 Gracias.